Pero lo que más caracteriza al general Ramos es el gran cariño que le profesamos todos aquellos que tenemos el privilegio de conocerlo. Con ustedes, mi general, cuando quieras. Muchas gracias, Carmen. Con tanto piropo mi mujer va a acabar poniéndose celosa. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia, tanto los que están aquí en esta ya tan calurosa tarde, como los que nos escuchan y nos ven por los medios estos telemáticos. Así es que vamos a empezar a hablar del golpe de estado de don Miguel Primo de Rivera y Ormaneja, que es el padre, el padre del que han enterrado hoy. Es que hay quien cree que es el mismo. No, no es el padre. Que tiene uno que leer cada cosa por ahí, que válgame el cielo. Bueno, hace poco también pasaba lo mismo con Gómez Jordana, que también fue un padre e hijo, altos comisarios, y hay quien nos confunde. Y entonces le colocan al hijo cosas del padre y viceversa. Bien, bueno, anécdotas. Pues vamos, vamos entonces con con la conferencia que nos ocupa hoy. En la segunda década del siglo 20, en los mal llamados felices años 20, porque de felices estuvieron poco o felices estuvieron para algunos, pero no para todos. En España, un país con algo más de 21 millones de habitantes en 1920, aproximadamente la mitad de los que España tiene ahora. Es interesante este este dato por el potencial demográfico que tenía España entonces y en y lo que supuso ese esfuerzo que supuso en la guerra marruecos de la que hablaremos un poco luego. Pues había una clase social acomodada que disfrutaba de en las ciudades de los últimos adelantos de la técnica. Ahí vemos señoras conduciendo vehículos y pilotando aviones y de los ritmos de moda, mientras que en el medio rural imperaba el caciquismo, la incultura y el abandono. Y en los barrios obreros de la periferia urbana la situación no era mucho mejor. La esperanza media de vida era de 41 años y la tasa de mortalidad infantil era muy elevada. Las fuertes desigualdades sociales y la falta de una verdadera representación política de amplios grupos sociales daba lugar a una endémica inestabilidad social y política. Baste decir que entre 1903 y 1923, en esos 20 años, 1903 es cuando entra a reinar Alfonso XIII y 1923 es cuando el golpe de estado. Bueno, pues en esos 20 años se suceden 34 gobiernos. Tras la guerra europea de 1914-18 se vivió el ascenso a nivel nacional de los partidos republicanos, la radicalización de los nacionalismos periféricos con la ascensión de la conservadora llega regionalista de Prat de la Riva y Francesc Cambod y el posterior radical Estat Català de Francesc Macià. El auge del sindicalismo, socialismo, fascismo y anarquismo, abonados por un desempleo desbocado, se extendían los disturbios sociales y las juntas de defensa, representación oficiosa de algunos sectores del ejército que interferían en la política del ministerio de la guerra. Y sobre esta enrarecida situación planeaban las responsabilidades del derrumbe de la comandancia general de Melilla en el verano de 1921. El régimen de la restauración borbónica de Cánovas del Castillo atravesaba entonces una severa crisis, especialmente a partir de la huelga general y los graves acontecimientos de 1917. Este régimen estaba fundamentado en la constitución de 1876 y se caracterizó por una cierta estabilidad institucional, el famoso turnismo que todos hemos oído. Estabilidad que no impidió el asesinato de tres presidentes del gobierno. Cánovas en 1897, Canalejas en 1912 y Dato en 1921. Y por la construcción de un modelo liberal del Estado surgido al calor de la revolución industrial, pero se apoyó en sectores oligárquicos muy restringidos y no consiguió ampliar su base social. Careció de un espíritu reformista y fue incapaz de integrar las aspiraciones de amplios grupos descontentos como el movimiento obrero y los nacionalismos periféricos de los que hemos hablado. La crisis de la restauración radicó en que no fue capaz de evolucionar gradualmente hacia un sistema constitucional y parlamentario verdaderamente democrático. La crisis desembocará en un golpe de Estado incruento el 13 de septiembre de 1923. Bajo la presidencia del general Primo de Rivera, un directorio militar acabará con el régimen constitucional vigente en España, dominado por los partidos conservador y liberal con un sistema de alternancia pacífico entre ambos, que ya estaba en decandencia, ya estaba, digamos, pervertido el sistema. Disolverá las cortes y proclamará la regeneración de la vida pública. Ahí lo tenemos, contra la política imperante. Bien, el marqués de Estella, Primo de Rivera, tenía ese título, Marqués de Estella, presentó el nuevo régimen como un breve intermedio destinado a regenerar las instituciones de la monarquía liberal. En las primeras declaraciones del dictador y en el propio manifiesto del 13 de septiembre, que ahí lo tenemos, se alude a la provisionalidad del régimen como algo transitorio y sin ánimo de suprimir la constitución. De hecho, no la suprime, la suspende, nada más. A su carácter de excepcionalidad para liberar al país de la vieja política y encauzarlo en una labor costista de Joaquín Costa, de cirujano de hierro hacia una nueva España, instaurar el orden y terminar con el problema de Marruecos. El pueblo llano vio con cierta simpatía tal movimiento y los partidos políticos, incluido el Partido Socialista Obrero Español, no opusieron la menor resistencia. En principio, el Partido Socialista, el PSOE y la UGT, la Unión General de Trabajadores, se oponen al régimen invitando a la pasividad y desaconsejando cualquier expresión violenta que proporcione excusas para la represión. El PSOE es por principio contrario al estado monárquico de Alfonso XIII, por lo que el pronunciamiento no altera esta situación y los socialistas en cargos representativos permanecen en sus puestos, lo cual de alguna manera supone colaborar con el régimen en la tarea de restaurar y mantener el orden público. Los socialistas mostraron un especial cuidado en aparecer como expectantes sin apoyar a la clase política cesante, el régimen de la restauración. El nuevo régimen quiso tener desde el primer momento un claro sentido social y de comprensión hacia los obreros y consiguió ganarse a la UGT. La preocupación de los socialistas era el respeto por parte del directorio de la legislación laboral vigente, lo que le llevaba a una posibilidad de asesoramiento y de ahí a cierta predisposición de ayuda. Una parte de los socialistas era partidaria de corresponder a las ofertas de colaboración que recibieron del nuevo régimen y en particular de participar en los comités paritarios creados por la dictadura. La dictadura crea unos comités paritarios y entonces invitan a los socialistas a formar parte. La apuesta de Largo Caballero por la colaboración con la dictadura se materializa con su aceptación del cargo de consejero de Estado por real orden firmada por Alfonso XIII en octubre de 1924. Ahí la tenemos. Bien, luego posteriormente esto va a cambiar, pero de entrada esto fue así. Por otra parte, la política económica de la dictadura, también de clara inspiración regeneracionista, se dirigió principalmente a dos objetivos. El desarrollo industrial de España mediante una estrategia proteccionista y la modernización de algunas infraestructuras, sobre todo las escuelas. La dictadura construyó 4.000 escuelas y pasó de 29.000 maestros a 34.000. También la red de carreteras, la famosa red de carreteras radial que conocemos todos, que ahora les llamamos la 1, la 2, la 3, tal, que eso es de Primo de Rivera. La red ferroviaria, las telecomunicaciones, la telefónica, la política hidráulica, la política hidráulica, se crearon entonces las confederaciones hidrográficas y se empezó con todo el programa de los embalses que luego se van a continuar posteriormente y que ahora parece ser que queremos destruirlo. Y los hidrocarburos, también con la CAMSA. Entonces se crea la... ahí tenemos un camión entonces de la CAMSA. Bien, avances sociales, como los seguros obreros y el voto femenino parcial, la mejora de la economía y el ferrocontrol de la prensa y de la actividad política, estabilizaron el país temporalmente, todavía bajo la sangría de la guerra de Marruecos. Cuando se cumplen los seis meses al frente del gobierno, Primo de Rivera declara que Marruecos era, sin duda, el problema más importante de España, del que dependían todos los demás. Y que el directorio tenía el firme propósito de intervenir de un modo resolutivo, pero en ese momento no especificó cómo. Para entender correctamente la historia de la dictadura hay que tener en cuenta que hasta finales de 1925 Marruecos fue el centro de la preocupación del general, que no dudó en atribuirse la responsabilidad personal de la acción en el territorio, autonombrándose, como todos sabemos, alto comisario. La pacificación de Marruecos fue uno de los problemas más complejos que tuvo que afrontar el régimen de la restauración en su última etapa. El proyecto canovista había comenzado a mostrar signos de desintegración a principios del siglo XX y la empresa marroquí no hizo más que sumarse a los diversos problemas que la quejaban. La España de principios del XX, bajo el reinado de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, se encontraba escasamente preparada para afrontar la tarea de establecer un protectorado en términos económicos por su limitado desarrollo financiero y empresarial y en términos sociales por la endémica situación de inestabilidad social y política con continuas huelgas y crisis gubernamentales. Entre 1920 y 1923 se sucedieron cinco presidentes del Consejo de Ministros y siete ministros de la guerra, tres años, lo que impedía o dificultaba considerablemente la aplicación de políticas de Estado estables y con vocación de permanencia. Además de su influencia en las crisis gubernamentales, como puede ser la de Allende Salazar en 1921, la de Maura y Sánchez Guerra en el 22 y la de García Prieto en el 23, la empresa marroquí contribuyó a ahondar las divisiones entre las formaciones políticas que ya desde el comienzo del siglo XX habían diversificado el original bipartidismo de Cánovas y provocó también un recrudecimiento de la tensión entre el poder civil y el estamento militar. Esta rivalidad tuvo su origen, en buena medida, en la falta de una política de Estado con relación al protectorado, firme y clara por parte de los gobiernos peninsulares, siempre cambiantes en sus criterios sobre la administración del territorio y la asignación de responsabilidades. Todos sabemos los vaivenes de la política en Marruecos que unas veces el alto comisario era el jefe de las fuerzas, otras veces no lo era, unas veces despachaban los comandantes generales, despachaban directamente con el ministro, otras veces no, unas veces había que llevar una política militar, ofensiva de ocupación del territorio, otras veces no, había que ponerse en defensiva y eso llevó consigo, lo hablaremos un poco. Bien, quiero decir que todo eso que ocurría, pues esos giros, indecisiones y titubeos contribuían a multiplicar el descrédito del gobierno y a crear un estado de confusión, especialmente entre los militares, que realmente nunca supieron a qué atenerse. Entre 1913 y 1925 se suceden nueve altos comisarios de España en Marruecos, seis de ellos entre el 20 y el 25, seis, mientras que en Francia todo este periodo de tiempo solo hay uno. Y vea, liote ahí. Nosotros todos eso. Bien. Quería aquí hacer un pequeño acto. Venga, que he puesto un mapa de Marruecos, este mapa y este otro. Estos mapas los hemos tenido puestos en Toledo, en la exposición que hoy precisamente se ha levantado ya. Pues los hemos tenido puestos y yo quería llamar la atención sobre un detalle. Y vean que la parte superior dice el mapa sociológico de la zona de influencia española en el norte de Marruecos. No pone de protectorado. No aparece la palabra protectorado. Y lo mismo ahí. La palabra protectorado no aparece. Aparece la zona de influencia española en el norte de Marruecos. Ese es un detalle para mí interesante. Y que viene, es que el protectorado era francés. Y nosotros, España lo firma. Un acuerdo, el de 27 de noviembre de 1912, lo firma con Francia. No lo firma con el sultán. Lo firma con Francia. Y por eso, esta gente pone eso. Pone zona de influencia. No pone protectorado. Porque, por cierto, este mapa es de don Alfonso Rey Pastor. Alfonso Rey Pastor, hermano del matemático. Este también lo era. Era ingeniero geógrafo. Bien, bueno, hecha esta pequeña digresión, vamos a seguir. Bien, pues la pronta exigencia de responsabilidades militares por los sucesos de anual colocó en una posición insostenible a la clase política. La falta de exigencia de responsabilidades políticas por el desastre pareció confirmar a muchos militares, cualquiera que fuese sus simpatías, el agravio comparativo que se comete con el ejército y la patente inoperancia del régimen. De modo que pocos de ellos se sintieron inclinados a defenderlo cuando Primo de Rivera protagonizó su golpe de Estado. En este contexto de exigencia de responsabilidades políticas, pronto se empezó a sospechar que Alfonso XIII alguna responsabilidad había tenido en el derrumbe de la comandancia general de Melilla, lo que vino a mermar su prestigio y confirmó la mala salud del régimen y la ineficacia de sus mecanismos de regeneración. Las primeras conspiraciones para llevar a cabo un golpe militar tuvieron lugar precisamente al abrigo del proceso de depuración de responsabilidades políticas, como la del general Francisco Aguilera, presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, que, urgido por Primo de Rivera para que diera un golpe de Estado que acabara con el pistolerismo en Barcelona, pretendió aparecer como la persona destinada a exigir las máximas responsabilidades a los políticos por el derrumbe de la comandancia general de Melilla. Conspiraciones, dicho sea de paso, que no terminaron con la implantación de la dictadura. Luego veremos qué siguieron. Bien, ahí verán una viñeta de un periódico y entonces verán que dice ya llega la primera columna de la izquierda, dice ya llega son las responsabilidades, el expediente Picasso dice ya llegan los coroneles. Sube el acto y dice y sube hasta los generales y la que está altísima dice ve usted si está alta dice pues no alcanza a los políticos todavía. Es una crítica periodística de aquel entonces. Bien, pues al igual que ocurrió en la escena política el problema marroquí contribuyó a esperar algunas de las tensiones que existían en el seno de la institución militar. La introducción de los ascensos por méritos de guerra medida aprobada por el gobierno de Canalejas en 1911 sirvió para constatar la división del ejército español en dos corrientes de opinión mientras los junteros de la junta de defensa continuaron defendiendo la escala cerrada los africanistas pasaron a convertirse en los defensores de los ascensos por méritos de guerra. El desastre no hizo sino exacerbar la división entre junteros y africanistas mientras que los africanistas tendían a responsabilizar a los junteros del estado de dejadez y corrupción existentes en Marruecos donde los junteros habían conseguido eliminar los ascensos por méritos de guerra en 1920 los junteros acusaban a los africanistas de audaces intervenciones militares y ambiciones expansionistas que en último término habían desencadenado el desastre en la comandancia general de Melilla. La creciente rivalidad y acritud entre las partes envolvió a toda la clase política del régimen y por elevación a su máximo representante el rey que como jefe de los ejércitos se vio obligado a intervenir lo que deterioró su figura. Bueno, esto esto que he leído así un poco de prisa y tal es importante o al menos a mí me lo parece. Cuando se quitan los ascensos por méritos de guerra en 1920 la consecuencia la consecuencia es que los oficiales van a ir a Marruecos forzosos forzosos no todos no todos pero hay una parte importante de esos oficiales que van forzosos y claro ir forzoso a Marruecos en aquel entonces pues cual era aquella gente iba desmotivada evidentemente estaban desmotivados pero además su principal preocupación era ver el diario oficial que se llamaba entonces a ver cuando salía la vacante en Zaragoza o en Chalamanca. Y hay una película buenísima que se titula Lucemas una película de 1947 en la cual el protagonista es un capitán que va forzoso y expresa muy bien la película muy bien lo que es un oficial que va forzoso a un sitio donde no quiere estar bien y es una de las causas del desastre es una de las causas del desastre bien pero no obstante el desastre anual pues fue un revulsivo que sacudió a la opinión pública española España aporta a sus hombres y su dinero a un proyecto en común y se organizan campañas fiestas espectáculos para recaudar fondos se ofrece la formación de batallones de voluntarios se adquieren aviones y otro material por personas e instituciones públicas y privadas y mediante suscripciones populares se ordena la incorporación de los soldados de cuota y muchos jóvenes de todas las clases sociales deciden formar parte de las fuerzas que luchan en África lo que permite la creación de tres banderas de la legión y de dos 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 tabones y un grupo de regulares el cinco concretamente esto fue sorprendente o sea que el gobierno se ve incluso sorprendido se ve sorprendido porque hay muchos jóvenes que se que se va que se alistan se van a alistar pero jóvenes de todas clases sociales el famoso marqués de montemar que siempre los legionarios nos cuentan el marqués de montemar bien pues el marqués de montemar y muchos más de todas clases sociales y esto va a tener una repercusión importante y es que el nivel cultural del ejército sube claro porque van van jóvenes que son universitarios que tienen una formación ya importante y entonces el nivel cultural del ejército sube y con ese ejército ya se pueden empezar a hacer cosas que anteriormente no se podían hacer bien este esta reacción social popular sorprende incluso a la prensa la prensa se ve sorprendida que percibió este cambio de actitud y esta fue también una oportunidad singular para el régimen canovista que se vio rodeado por el apoyo de la mayoría de los españoles dando lugar a un momento singular de singular sintonía entre los ciudadanos y el gobierno pero tras meses de apoyo continuado los sucesivos gabinetes que se sucedieron en el gobierno no fueron capaces de resolver los problemas que más preocupaban a la opinión pública con respecto a Marruecos la recuperación de las posiciones perdidas se tarda se tarda en iniciar la reconquista y la población se empieza a poner nerviosa por decirlo así el castigo a los rebeldes la liberación de los prisioneros este tema de los prisioneros gravita constantemente los aproximadamente 400 prisioneros españoles que tiene Abdelkren en acceder el fin de las campañas militares la repatriación de los soldados claro son soldados de reemplazo y entonces están yendo a Marruecos y el gobierno está diciendo que bueno que esto de la campaña de Marruecos que se va a acabar ya que esto se acaba enseguida pero resulta que se tarda en empezar hasta el mediado de septiembre no empieza la campaña de reconquista y durante ese tiempo pues claro los padres y las madres de los reclutas de los soldados que están en Marruecos dicen oiga que se me ha llegado a mi hijo que no sé ni dónde está porque dice usted que esto que esto ya que esto se acaba en un pispás y vemos que no se lo que acabe es que no empieza bueno y eso pues fue creando una situación ahí incómoda para el gobierno claro y luego la exigencia de las responsabilidades políticas que ya hemos hablado de ellas antes en apenas dos años el potencial que la adhesión de la opinión pública ofreció a los gobiernos de la monarquía se desvaneció todo este impulso todo esto poco a poco se viene abajo y la prensa se vuelve en contra es decir la prensa que había estado apoyando todo eso empieza a cuestionar todo e incluso la actuación del ejército bueno no me quiero meter porque me salgo de la ley bien entonces en apenas dos años el potencial que la adhesión de la opinión pública ofrecía al gobierno de la monarquía se desvaneció y la cuestión que había servido para despertar a la opinión pública pasó a convertirse en uno de los agravios fundamentales dirigidos contra el régimen de la restauración y quizá la razón última de su escasa popularidad en septiembre de 1923 vamos viendo vamos viendo por qué se va a llegar a 1923 al llegar al poder al llegar al poder Primo de Rivera rectificó radicalmente su opinión anterior era un abandonista o sea que ahora lo veremos siempre se había declarado abandonista José María Pemán resume así su cambio de postura dice explanó su teoría en un discurso de ingreso en la academia hispanoamericana en Cádiz y lo destituyeron del gobierno militar años después volvió a decir lo mismo en el senado y lo volvieron a destituir ahora de la capitanía general de Madrid más tarde llegó a ser dictador y jefe del gobierno y entonces se hizo todo lo contrario lejos de abandonar nada ocupó desde Alucemas toda la zona del protectorado bien esto Pemán que era un hombre con un sentido de ironía importante pues lo describe así como muy bueno su primera intención la primera intención de Primo de Rivera fue tratar de liberarse del problema marroquí intentando convencer al Reino Unido de que le interesaba cambiar Gibraltar por Ceuta y buscando negociar con Abdelkrim la concesión de la autonomía y unas fuerzas militares propias no quiero hacer curaciones prohibidas a un historiador las hacen ustedes si quieren nada consiguió salvo irritar a africanistas civiles y militares fueron las circunstancias las que impusieron el cambio de política alcanzado a la línea del CERT comienza una época de dudas y vacilaciones por parte de los gobiernos influidos por el asunto de las responsabilidades o sea por el expediente Picasso el rescate de los prisioneros las quejas de las familias de los soldados y la obsesión por la reducción de contingentes y la repatriación de unidades resultado de las cuales es la paralización del avance de las fuerzas y la adopción de una actitud defensiva como resultado de la inacción española aumenta el prestigio de Abdelkrim que toma la iniciativa mientras el ejército en campaña sólo podrá mantenerse en la línea alcanzada a base de heroísmo bajas y sacrificio con un elevadísimo coste en sangre y dinero en el cenit de su poder y prestigio Abdelkrim presiona sobre las posiciones de la zona del río Lau al sur de Tetuán y más tarde sobre las líneas Shawén-Tetuán la situación se hace insostenible en el verano de 1924 y Primo de Rivera se ve forzado a ordenar lo que se conoce como la retirada de Shawén sobre la llamada línea Estella o línea Primo con un enorme sacrificio y numerosas bajas para garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales ahí vemos la línea todos esos puntitos que se ven ahí todos esos puntitos esa es la línea y entonces los compromisos internacionales son Tángel y la parte blanca esa parte blanca había que conservarla porque es en el entre Tángel Tángel hacia Fez y eso había que era un compromiso que tenía España lo demás todo lo demás va a estar bajo el control de Abdelkrim si viéramos no lo he puesto pero si viéramos un mapa de Marruecos en ese momento es todo verde todo verde menos Melilla hasta el Kert y la parte esta de Ceuta que tenemos ahí prácticamente habíamos perdido el control de la zona del protectorado bien entonces esa retirada como hemos dicho el ejército de Marruecos ya saben que esto dio lugar a tensiones dentro del ejército de Marruecos porque lo consideró una política abandonista y se sintió poco menos que traicionar efectivamente todo esto había costado muchísimo esfuerzo y muchísima sangre y ahora de repente bueno de repente no pero bueno vámonos entonces ¿a qué estamos jugando? es todas esas cambios de criterio permanentes España yo soy de la opinión que España nunca supo qué hacer en Marruecos nunca supo qué hacer le venía aquello le venía en octubre Primo de Rivera asume la alta comisaría mientras en Madrid aprovechando la situación aprovechando que Primo de Rivera estaba en Marruecos enfrascado en las operaciones pues los políticos conspiraban para apartarlo del poder o sea que aquí en Madrid seguían ahí enredando para apartarlo del poder entonces en abril de 1925 Abdelkrim ataca y rompe la línea francesa del Guarra y consiguió lo que años enteros de diplomacia española no habían logrado obtener de Francia una política de unión ante un enemigo común esta frase es de Madariaga de Salvador de Madariaga efectivamente como Abdelkrim ataca a los franceses en el Guarra los franceses se vienen hasta ese momento no habían querido saber nada Liotei nos odiaba consideramos que era una especie de prolongación de los rifeños los personajes al único que respetaba era Berenguer a los demás a nadie pero bueno esto el ataque rifeño de Abdelkrim al Guarra le cuesta el cargo y entonces lo destituyen y aparece Petrín que era amigo de España como todos sabemos bien pues eso que Abdelkrim consiguió lo que la diplomacia no había conseguido en 20 años que es unir a España con Francia Primo de Rivera ante el cambio de rumbo en su política declaró que en asuntos de interés patrio no hay derecho a dejarse guiar por el amor propio ni negarse a la rectificación en septiembre en septiembre tiene lugar el desembarco de Alucemas que todos sabemos y en 1927 dos años después Marruecos deja de ser un problema para España Alucemas fue sin duda la victoria más espectacular de Primo de Rivera y sentó las bases para la política exterior que a continuación siguió el régimen al mismo tiempo que explica su permanencia y su voluntad de constitucionalización ahora hablaremos de eso quería enseñarles esta foto que es muy curiosa ahí está Primo de Rivera y observen observen vaya observen la rara astucia de este coronel que está aquí y vamos a los pies y ahí parece altísimo pero entonces vamos a los pies y vean la rara astucia del coronel bien era de Ferrol era de Ferrol vean la impecablemente vestido que iba siempre Varela era un figurín era siempre impecable bueno aquí está Saro Godet que tanta participación van a tener luego y interesante la foto muy bien bueno el 3 de diciembre esto ha sido en septiembre y el 3 de diciembre nombra el llamado directorio civil y un año después anuncia la convocatoria de una asamblea nacional consultiva no elegida cuyo papel sería facilitar el camino hacia la legalidad lo que paradójicamente no dejaba de ser inconstitucional bien pero la satisfacción de la mayor parte del ejército por la victoria lograda no pudo evitar la discrepancia entre el régimen y algunos militares la oposición militar encabezada por el capitán general Bayler los generales Aguilera Queipo de Llano Riquelme y Batet el coagante Ramón Franco y el capitán Fermín Galán se fue radicalizando desde una actitud puramente liberal y deseosa del restablecimiento del sistema constitucional a una proclividad hacia el republicanismo la colaboración entre políticos como Melquiades Álvarez Romanones y militares se puso de manifiesto en el conato de golpe de estado de la llamada San Juanada el 24 de junio de 1926 fue un conato de golpe de estado que no no llegó a ningún sitio fue abortado antes pero ya indica lo que había pero lo que produjo realmente la división del ejército fue el conflicto artillero provocado por la imposición de la artillería perdón a la artillería del sistema general de ascensos ante la actitud de resistencia de los artilleros el gobierno declaró el estado de guerra y suspendió de empleo y sueldo a toda la oficialidad de la escala activa del cuerpo exceptuando los que estaban en Marruecos y ahí vemos como en la prensa tuvo eco el tema en esta voluntad homogeneizadora de primo de ribera también en la época de primo de ribera es el uniforme el uniforme único el uniforme caqui digamos único aparece aparece en la época de primo de ribera bueno quiero decir que tenía una voluntad unificadora unificadora y dentro de esa voluntad unificadora pues claro el máximo exponente es la creación de la Academia General Militar de Zaragoza destinada entre otras finalidades a terminar con el espíritu de cuerpo de los artilleros pero las conspiraciones continúan entre los iniciales objetivos del pronunciamiento también figuró la solución al problema del orden público se acuerdan que hablábamos al principio también del orden público concebido como defensa armada contra la revolución el bolchevismo está pendiente está gravitando también aquí el movimiento obrero y el bolchevismo está gravitando en todas las decisiones de primo de ribera y del gobierno bien bajo el influjo del bolchevismo ruso el movimiento obrero se disponía a conquistar el estado mediante acciones directas y el sindicalismo revolucionario protagonizaba las luchas callejeras en barcelona y otras ciudades entre 1919 y 1923 los últimos gobiernos parlamentarios de alfonso 13 no fueron capaces de corregir los problemas suscitados por el crecimiento económico y sus indeseables secuelas sobre la casa obrera salarios insuficientes insalubridad aglomeraciones en los cinturones industriales etcétera que la abocaban a intentar desestabilizar el régimen que la amparaba pero conscientes de la amenaza los gobiernos alfonsinos reforzaron el papel del ejército como garante del orden público la aceptación social e institucional de la dictadura se debió en parte al impacto de la violencia sindicalista y desde la óptica de los militares se llegó a la conclusión de que la represión y las formas autoritarias de gobierno eran las fórmulas más eficaces para erradicar la guerra subversiva ante la posibilidad de una revolución bolchevique surgía la instauración de un régimen de excepción basado en el recurso al ejército cuya actitud pretoriana se fue acrecentando en las sucesivas crisis hasta llegar a su consolidación con el pronunciamiento de septiembre de 1923 la consentida intromisión de las juntas de defensa en la vida política nacional abiertamente tolerada por los gobiernos que se sucedieron desde 1917 hasta 1922 acostumbraron a la sociedad a la intervención de los militares por esa razón la mayoría de la población no puso reparos muchos aceptaron complacidos e incluso algunos celebraron que la institución militar se responsabilizara plenamente de la gobernación del estado en 1923 el golpe de estado de Primo de Rivera se inscribe en la tradición ideológica de los pronunciamientos liberales del siglo XIX en la medida en que determinados generales se presentan como intérpretes y ejecutores de la voluntad nacional intérpretes y ejecutores de la voluntad nacional no como definidores de la voluntad nacional este matiz es importante el aval de las propias tropas el plebiscito que les otorgaba una muestra de población que creían muy representativa del sentir popular que no tenía posibilidad de hacerse oír en el parlamento les concedía mejor título para gobernar que lo obtenido gracias a los votos de un sufragio censitario mediatizado por el caciquismo y el clientelismo claro los generales toda esta población de la que hemos hablado no tenía representación en el parlamento no tenía posibilidad de hacerse oír no llegaba ni al rey ni al gobierno no llegaban sus inquietudes quienes conocían eso por lo conocían los generales en su interpretación ¿por qué? pues porque los soldados eran de reemplazo al ejército iban todos era servicio militar obligatorio y entonces todos los soldados procedentes de esa capa social que no tenía representación ni voz en el parlamento estaban en el ejército y quien no conocía eran los generales y eso en su opinión de ellos de los propios generales les daba autoridad sobre los políticos puesto que conocían lo que los políticos no conocían el pronunciamiento es una variedad del golpe de estado en la que un militar de alto rango desafía al gobierno establecido por propia iniciativa y sin el respaldo de la institución o sea era si queremos el paradigma de los pronunciamientos que sería PRIM pues PRIM no mandaba nada o sea no tenía mando sobre fuerza no tenía ningún mando y se sublevaba y se sublevaba se pronunciaba él y luego le seguían algunas unidades pero no le seguía el ejército como institución importante todo eso el militar pronunciado confiaba en lograr su objetivo sin derramamiento de sangre y obtener el apoyo tácito o explícito del resto de sus compañeros de armas en caso contrario desistía y normalmente se iba al exilio y entonces por eso vemos a O'Donnell que se va a Francia y PRIM también se va y todos van y vienen y van y vienen constantemente bien pero mientras los pronunciamientos del XIX nunca desembocaron en la implantación de un régimen militarista ninguno ninguno de los pronunciamientos del XIX termina en un régimen militar o militarista ninguno la asonada de Primo de Rivera representa la primera intervención corporativa del ejército en la que este como institución instaura un régimen militar o más bien pretorial el directorio militar al que dota inicialmente de una mentalidad política que no es más que una transferencia de valores y actitudes corporativos del ejército a la política es decir la conversión de su ideología corporativa en una mentalidad política el manifiesto del 13 de septiembre de 1923 es una clarísima expresión de este tipo de pensamiento por otro lado la militarización de la política del orden de la política del orden público papel que la constitución de 1876 concedía al ejército como defensor del orden interior y el recurso de este perdón y el recurso a este desde comienzos del siglo frente al empuje del movimiento obrero provocó en la mentalidad militar española la defensa de valores consustanciales al profesionalismo militar orden disciplina jerarquía y autoridad y consecuentemente la aceptación e interiorización de su papel como defensores del orden interior papel en el que profundizaron los militares con motivo de los graves enfrentamientos sociales que tuvieron lugar entre 1917 y 1923 de la misma manera se extendió entre los militares un movimiento que propugnaba soluciones populistas y de intervencionismo estatal por lo que en la mentalidad militar de aquellos años se da simultáneamente un conservadurismo de defensa de los fundamentos sociales y políticos del régimen y un regeneracionismo económico y social de corte reformista Primo de Rivera es un claro exponente de esta mentalidad Primo de Rivera era regeneracionista y al mismo tiempo bastante conservador bien perfectamente integrado en el sistema de la restauración canoista contra el que se alzó Primo de Rivera fue un militar valeroso condecorado con la club laureada de San Fernando de primera clase por la acción de cabrerizas altas estuvimos el otro día allí el jueves en la guerra de Margaño consiguió la la laureada consiguió en la guerra de Margaño en 1893 en la que también la ganó el entonces capitán Juan Picasso González se distingue en Cuba y en Filipinas en 1909 participa en la campaña de Melilla en 1911 cae herido en la campaña del Kert y en 1913 ya general de brigada empleo que alcanza con 41 años de edad está de nuevo en Marruecos al frente de la brigada de cazadores número uno como observador estuvo en el frente francés durante la gran guerra bueno yo he leído que Primo de Rivera esto lo he leído yo y ustedes me figuro que si hurgan por ahí lo acleran hay quien un presunto historiador o no sé pues dice que es que Primo de Rivera se autonombró autocomisario y tal y no tenía ninguna experiencia en Marruecos y el presunto se queda tan ronto bueno en política Primo de Rivera se decanta hacia el partido liberal caracterizando su talante un equívoco regeneracionismo que venimos hablando todo el rato su presencia en la vida pública le va a costar dos pérdidas de destino que ya las hemos visto en el 17 y el 21 con consecuencia de sus declaraciones abandonistas en Marruecos Salvador de Madariaga lo describe como espontáneo intuitivo irritable ante el obstáculo imaginativo intensamente patriota dado a opiniones simplistas a preferir la equidad a la justicia el buen sentido al pensamiento Maura describe sus virtudes el valor la comprensión y la decisión rápidas las dotes de mando la generosidad la simpatía andaluza y sus defectos la interperancia verbal la soberbia los arrebatos la indisciplina mental la incapacidad para la colaboración para concluir que las primeras las virtudes fueron muy populares entre los españoles esta popularidad se explica por haber sido la expresión y al mismo tiempo el máximo definidor y representante de un estado de espíritu regeneracionista de elevar a categoría de principio de gobierno lo que los españoles hablaban en las charlas de café su bondad natural su hijo José Antonio su hijo José Antonio el de hoy decía que era bueno sensible y sencillo y su carácter de cirujano de hierro lo abocaban al paternalismo no rehuía el contacto directo con las masas populares escribía notas oficiosas sobre cualquier tema inspiró el catecismo del ciudadano en el que entre otras cosas se recordaba la obligación de votar cuando por supuesto no había elecciones no era un fascista comparable a Mussolini aunque no ocultó su admiración por él el régimen dictatorial se explica por el regeneracionismo y la personalidad del dictador la división del ejército las conspiraciones en su seno el deterioro de la economía los conflictos sociales la incertidumbre ante el futuro la oposición de los intelectuales de un abuno y la decadencia física del dictador abocan al colapso del régimen que no termina por un golpe militar sino por algo más inhabitual por la dimisión de quien lo encarna dimitió palabra de poco uso entonces con la dimisión de Primo de Rivera concluye una etapa trascendental de la historia contemporánea de España muchísimas gracias por su atención se abre el turno de preguntas si alguien del público desea preguntar también la preguntarán por la bueno pues mientras el público se anima a hacer sus preguntas voy a hacer yo la mía mi general me has dicho o sea nos has dicho a todos que el general Primo de Rivera primero era abandonista en el tema de Marruecos y después en cambio cambia ¿tú crees que tiene algo que ver la famosa anécdota del menú con los huevos que le sirven en el tercio? eso se va a ver en la próxima conferencia creo que eso lo puede responder mucho mejor mi coronel que va a tener la próxima conferencia precisamente es el episodio de 21 donde por cierto también estuvimos el miércoles el episodio de Viente bueno el episodio de Viente y perdón mi coronel pero si quieres la palabra es tuya la palabra es tuya el episodio de Viente de 20 pues no está muy claro por decirlo así no está muy claro yo creo no sé si tú estás de acuerdo o no en fin yo creo que es un tema que luego se ha manipulado porque el propio Franco en una entrevista que le hacen dicen que no que no que no que él no dijo nada de eso y bueno pues está ahí no sé lo dejo en manos del coronel la continuación el próximo día entonces no quiero no quiero meterme en su terreno como lógico pero bueno que es interesante es interesante ese tema es interesante ese tema por lo controvertido que es y porque bueno tuvo realmente consecuencias el coronel nos lo dirá lo has tocado de pasada la vinculación de anual con el golpe es una opinión muy extendida y en muchos medios que realmente el que el objetivo de golpe fue librar al rey del informe de Picasso cuando le iba a salpicar al rey tuvo que intervenir para que no le llegara ¿hay algo de cierto en eso? creo creo que claro efectivamente tienes razón mi general en que a lo mejor lo he dicho así un poco de pasada pero claro esto es muy denso y tampoco puedes profundizar mucho no vamos a ver el régimen de la restauración estaba ya tan 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 deteriorado digamos y eran tantos los problemas que había que realmente Marruecos y Anual es uno más es uno más es uno más no no es no es no es un episodio digamos resolutivo en el cual Primo de Rivera da un golpe de estado para para evitar que el asunto de la responsabilidad se alcance en el rey en primer lugar porque no habían alcanzado ni a los políticos o sea y el rey está todavía muy por encima o sea no había alcanzado ni a los políticos con lo cual no lo veo yo eso muy claro y en segundo lugar en todas las manifestaciones que Primo de Rivera hace y en el manifiesto del 13 de septiembre y demás en ningún ningún momento dice nada de eso a lo mejor quizá no era oportuno decirlo no lo sé pero tampoco ni lo insinúa ni nada yo creo que es una cosa más es decir no es lo determinante no es lo determinante analizando toda la cuestión no es lo determinante yo creo que es mucho más determinante la situación política y social que tenía España en aquel entonces y ese y ese espíritu regeneracionista de decir de quitar la vieja política lo que él decía la vieja política e instaurar un nuevo un nuevo régimen que pusiera orden en España y que España recuperara la paz primero la paz interior y la estabilidad para poder hacer cosas y luego todo ese lo que he dicho todo ese fomento de las obras públicas las escuelas la enseñanza todo eso es decir que lo que va buscando es eso es positivo en ese sentido interpretémoslo como positivo yo no 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 le percibo en ningún momento que anual fuera vamos o el más que anual el expediente de Picasso fuera el determinante de decir voy a dar un golpe de Estado porque no 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 mi general le felicito por la como ha transmitido la secuencia histórica de en esa etapa que que ha sido bastante esclarecedora quería preguntarle cómo valora la política económica que se lleva a cabo durante la dictadura una serie de progresos económicos particularmente en la construcción de infraestructuras la propia política energética fue acertada con la creación de de camsa y hubo otros logros también de política no solamente económicas y social cómo interpreta eso y por qué la población no se supo transmitir a la población efectivamente o es que hubo campañas de prensa que ya habían previsto el deterioro de la figura del general Primo de Rivera sí efectivamente inicialmente hubo un impulso importante en eso que estamos hablando de 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 la mejora de las de las infraestructuras lo que hemos repetido ya varias veces ahora bien no hay no 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 hay una continuidad hasta el final de todo esto es decir todo esto luego se va a venir se va a venir por decirlo de alguna forma se va a venir abajo hay una crisis hay una crisis económica es decir no vamos a ver es que hay que remontarse quizá a la gran guerra no a la crisis a la a la economía posterior a la a la guerra mundial donde hay esa crisis económica que va a dar lugar a a todos esos movimientos el movimiento obrero todo eso hay una mejora de esa economía pero luego no se no se mantiene en el tiempo esa mejora no no se mantiene vamos a volver otra vez se va a volver otra vez a a la crisis que bueno que acabará desembocando en la famosa del 29 es decir que y Primo de Rivera todavía está en el gobierno en el 29 y se va tenemos va a tener la famosa crisis del 29 ¿no? el ese negro bueno es decir que luego eso no se va no se va a mantener no se puede mantener las las repercusiones de todo eso van a hacer que toda esa situación económica vuelva a entrar en crisis y entonces vuelve otra vez vuelve otra vez a aflorar todos esos movimientos sociales y todos esos movimientos y claro pues ¿cómo valorar la política económica? pues no me atrevo yo yo no soy economista ¿verdad? para valorar pero pero sí analizar qué fue lo que lo que lo que ocurrió ¿no? entonces sí hubo efectivamente un notable notable impulso y un notable incremento de todo esto pero también es verdad que luego la crisis que sobreviene después no permite que eso se consolide y continúe ¿no? y bueno pues otra vez nos venimos un poco abajo pero no solo nosotros toda Europa y Estados Unidos también después de Eduardo tenemos una pregunta en línea gracias mi general hay una serie de exposiciones que han hecho nos llevaría a un debate bastante largo pero quería centrarme en una cosa por ejemplo has dicho que el golpe militar no tuvo nada que ver con salvar y tal pero sí tal vez con salvar al ejército ¿con salvar? al ejército el expediente Picasso después del golpe militar desapareció de hecho el que nos ha llegado a nosotros parece ser que era de un diputado que se había llevado no sé si completo o parte de él a casa y todos los demás desaparecieron eso es lo que he leído bueno por otro lado bueno en el no se me acuerdo si el 19 o el 20 hubo una oferta británica o francesa a España en que le ofrecían una cantidad de material ya de desecho de la primera guerra mundial tremendo y a precio de saldo y España no lo compró y dos años más tarde tuvo que embarcarse endeudarse hasta las cejas para conseguir ese material ¿hasta qué punto de vista nuestros políticos o nuestros militares tenían una visión de futuro o no la tenían en cuanto a madrucos? gracias bueno bien creo haberlo dicho creo haberlo dicho creo haberlo dicho mira te voy a poner un ejemplo 1924 por primera vez el ejército español publica la doctrina para el empleo táctico y logístico de las armas y los servicios 1924 la guerra mundial había terminado en el 18 o sea los cañones todavía estaban calientes en el prólogo de esa doctrina dice que se ha inspirado en las enseñanzas de la gran guerra ¿quién ha ganado la gran guerra? Francia entonces dice que se inspira en las enseñanzas de quien ha ganado la guerra y entonces toda esa doctrina inspirada en lo que Francia hace en la guerra mundial que por cierto los que están combatiendo en Marruecos combaten también esa doctrina la combaten dicen que eso es una barbaridad y que es un error enorme el fundamentarse en esa doctrina que ha acabado con la maniobra que ha acabado con la maniobra pero es que el propio prólogo de la doctrina dice que se ha inspirado en las enseñanzas de la guerra y en algo de lo poco aprovechable que hay de las guerras de Marruecos ¿visto? importante ¿no? porque eso está traduciendo una mentalidad que hay en ese momento que hay en ese momento bien ¿qué es lo que quiero decir con esto y que he dicho? España yo creo que en ningún momento sabe qué hacer en Marruecos Marruecos o sea el protectorado de Marruecos a España le viene le viene impuesto es decir que España no busca ese protectorado no está como loca a ver que le viene impuesto le viene impuesto por las grandes potencias concretamente por Inglaterra y Francia por Inglaterra y Francia y España no está preparada para ese para ese para ese protectorado no está preparada ni ni industrialmente ni financieramente ni socialmente ni militarmente tampoco ni militarmente tampoco veamos lo que está diciendo la doctrina el ejército se está doctrinalmente se está preparando para una guerra similar por decirlo así a la gran guerra es decir de grandes despliegues con artillería que tal y tal igual cuando está mantenido una guerra que no tiene nada que ver con eso y sin embargo dice que ahí no hay nada que aprender hay un o sea España se debate se debate en un no sé cómo decirlo la palabra no me sale una palabra adecuada pero creo que lo estoy expresando con claridad que es lo que pasa no sabe qué hacer no sabe qué hacer y de ahí le vienen todos esos bandazos y todos esos contrasentidos que muchas veces es complicado entenderlos es complicado entenderlos pero 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 por qué pero ahora por qué lo que tú estás diciendo pero ahora por qué no adquieren ese material y sin embargo después se va a adquirir por cierto Francia puso mil pegas Francia puso mil pegas para adquirirlo o sea que tampoco te creas tú tampoco te creas tú que es que aquello de decir oye y que Francia e Inglaterra dijeron ahí van panques y cañones y tal porque prueba de ello es que dos días después dice oiga que yo se lo pago dice no ya lo voy a pagar pero no se lo vamos a vender y costó mucho comprar el primer FT-17 costó mucho 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 trabajo porque no querían venderlo como no como que me dice usted que no quiere vender si hace dos días al parecer me lo regalaba todo esto mi querido Eduardo lleva como tú bien has dicho antes a un debate y sobre todo a profundizar mucho más mucho más esta es una historia lo digo de verdad es una historia llena de lugares comunes llena de tópicos llena de esto ideología de ideología que es una es una historia que es una o sea que se se utiliza como arma arrojadiza y entonces todo eso pues luego es complicado el sacarle el verdadero el verdadero jugo no sé si he contestado a tu pregunta la verdad porque a lo mejor me he perdido en mi lucubración pero pero si me la reconcretas otra vez a lo mejor centro yo también la respuesta pero bueno que eso eso es yo me limito a los hechos si mi general desde casa aparte de darte las gracias y la enhorabuena por tu conferencia y de saludarte incluso desde Portugal el general guerrero uy el general el coronel guerrero Acosta te pregunta que cuál fue el mayor logro del régimen de primo en la modernización del ejército de Marruecos el mayor en la modernización del ejército de Marruecos el mayor logro buena pregunta el mayor logro en la modernización del ejército de Marruecos es que el ejército de Marruecos se modernizó se modernizó bastante ahora el mayor logro pues quizá quizá no bueno es que eso eso fue material pero a lo mejor hay una modernización más importante que el material es decir se adquirieron carros se adquirieron aviones se adquirieron ametralladoras fusiles ametralladoras en fin todo eso que sabemos ahora yo creo que el mayor logro de la modernización del ejército fue en conceptos en doctrina en conceptos conceptual creo que eso está por encima del material o sea que de nada sirve tener mucho muy buen material si no hay si no hay una una clara doctrina hay unos claros procedimientos de empleo de ese material y quizá fuera eso el mayor logro de esa época de ese momento quizá esa bueno que va a permitir un desembarco va a permitir un desembarco de la de la de la categoría del desembarco de Alucema que también he leído por ahí fue el primer desembarco no hombre no desembarco hubo mucho vamos a ver es el primer desembarco con éxito contra una costa artillada y fortificada en la cual participan fuerzas de tierra mar y aire de dos de dos naciones distintas de España y Francia todo ese conjunto es lo que lo hace único pero todo el conjunto no un trozo sí y otro todo el conjunto de lo que he dicho es lo que le hace único porque en Gallipoli había habido un desembarco pero solo participaron tierra y mar no había aviones y además no tuvo éxito no así que luego en el mismo Marruecos en el mismo campañas de estas de Marruecos hubo desembarco hubo un amago desembarco en Sidrís hubo un desembarco en Afrau hubo un desembarco en Alcazar Seguer o sea que hubo un desembarco en meter desembarcos hubo muchos lo que pasa es que no reunieron todas esas características que va a reunir el desembarco de Arucemas quizá fuera el mayor logro del 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 régimen de Primo de Rivera ese desembarco ese desembarco quizá fuera el mayor logro sin lugar a dudas gracias gracias José Manuel tenemos otra pregunta de Orlando Ramírez de Arellano que dice ¿cuál fue la relación del general don Miguel Primo de Rivera con la Academia General Militar? perdón ¿cuál fue la relación del general Miguel Primo de Rivera con la Academia General Militar? que lo has comentado bueno esto Miguel Primo de Rivera en ese afán que hemos dicho unificador estandarizar diríamos ahora todo pues entonces está la recreación la Academia General Militar ya había existido antes entonces vuelve a crear la Academia General Militar para evitar para evitar vamos a ver las armas entonces tendían bueno tendían no es que era así ellas ellas mismas tenían su propio escalafón o sea que infantería tenía su escalafón artillería tenía el suyo caballería tenía el suyo tenían su propio escalafón su propia Academia su propio todo y sus propias formas de de actuar y de incluso su propia liturgia ¿no? por decirlo así bueno eso creaba no pocos problemas y entonces Primo de Rivera que procedía de la Academia General Militar anterior había sido cadete de la anterior Academia General Militar por tanto se había imbuido de ese espíritu de Academia General y lo llevaba en su en su mente y en su corazón entonces crea vuelve a crear esa Academia General Militar de la cual todos todos los oficiales salgan de una misma Academia con una formación y un espíritu único aunque luego se especialicen en sus armas correspondientes pero todos con una misma mentalidad y todos con un mismo espíritu que ese es exactamente el asunto o el fin de la Academia General no son ni las matemáticas ni la táctica ni nada es que todos los militares que salimos de esa Academia tengamos todos una misma idea idea de una misma mentalidad una misma forma de entender la milicia bueno pues pues crea esa Academia y entonces ¿qué es lo que hace? pues nombra de director a alguien que se hubiera distinguido en las campañas que él que él ha dirigido claro y entonces nombra a Franco nombra a Franco nombra a Franco director de la de la Academia y Franco a su vez nombra de jefe de estudios su director y jefe de estudios a Campins a Campins Campins era amigo de Franco porque los dos eran formaban parte de la brigada de desembarco la misma brigada que desembarca en en Alucemas Franco está mandando por decirlo así la primera línea y Campins manda la reserva la segunda línea de la brigada que era teniente coronel todavía pero manda la segunda línea o la reserva como queramos llamar y lo nombra jefe de estudios bueno y luego los profesores pues todos procedían como es lógico Franco a quien se va a llevar pues a los que él conoce y todos son gente con experiencia de combate pero fijaros Campins Campins trata de trata de de poner en la academia las 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 la el espíritu digamos incluso los procedimientos en parte de la institución libre de enseñanza y a más de uno aquí se le va a poner la cara como diciendo que está diciendo el general se le ha ido la mano en el chinchón no no se me ha ido la mano en el chinchón ni en el ojen ni en el cazalla es que es así y si cogen ustedes lo que escribió porque Campins lo escribió en un librito que además está aquí tomando y verán ustedes como ahí está el espíritu de la institución libre de enseñanza lo digo porque también es otro motivo de a lo mejor de debate o de reflexión de muchas cosas que se dicen de muchas cosas que se dicen porque no se ha molestado en estudiar y entonces pues se dedican a repetir tópicos y cosas y tal no me quiero no quiero que se me caliente la boca sí señor así fue más buenas tardes que a mí me gustaría saber qué pasa durante esos cinco años en los que ocurre el desembarco de Lucemas qué pasa en esos cinco años hasta que Primera de Rivera dimite o sea cuál es ese deterioro de la sociedad o lo que sea que hace que proceda a dimitir El deterioro que va a producir la vamos a ver fundamentalmente como todo como todo en la vida y en la historia no hay una causa única ni nada todo es un conjunto de causas que confluyen y dan como resultado un hecho histórico bueno el por qué el por qué Primo de Rivera se ve forzado a dimitir creo que es esa la pregunta pues se ve forzado a dimitir por muchas razones primero porque estaba enfermo por poner una situación personal por una situación personal su salud estaba ya bastante quebrantada prueba de ello es que él dimite en enero del 20 a ver que no me pierda del 29 perdón es que llega un momento que las cifras empiezan a bailarle a uno la cabeza él dimite en enero del 29 y muere en marzo y muere en marzo en París bien luego entonces hay un factor importante que es que él ya no es un hombre con suficiente energía para para torear todo lo que lo que y luego todo ese cúmulo que son la el hemos hablado un poquitín de esa de esa crisis económica ¿no? ¿qué va a producir esa crisis económica? ¿qué va a producir? pues que vuelve otra vez a removerse toda esa inestabilidad social del movimiento obrero del enricismo y sobre todo del republicanismo es decir hay un movimiento incluso dentro del ejército que tiende que se va desplazando hacia el republicanismo ¿por qué? en primer lugar porque el dictador que ha dicho que esto era transitorio y que era nada más para regenerar pues resulta que no es tan transitorio que sigue ahí y bueno pues hay muchos militares e intelectuales y demás que dicen bueno es que esto esto no es normal hay que volver a un régimen constitucional y democrático y de corte liberal como no la cosa no va por ahí y encima el rey ha ido perdiendo prestigio porque se ha ido metiendo en política por decirlo así que consta en la constitución de 1876 no es como la de 1978 es decir que el rey sí tenía cierto cierto margen de actuación no es como ahora que no tiene ninguno bien pues pues todo eso todo eso va a estar ahí va a florar y el dictador ya no está anímicamente físicamente incluso ya no está en condiciones de de controlar todo eso ¿no? que se le va de las manos vamos en una palabra tan es así que cuando se va y nombran presidente a Berenguer pues a Berenguer le pasa que pasa lo mismo Berenguer dura muy poquito ¿eh? enseguida dimite también le cede el gobierno al almirante Aznar ¿y qué hace el almirante Aznar? pues firmar que han ganado la república y que el rey se va es decir que eso ya era una cosa que venía ya ahí no consigue no consigue Primo de Rivera no consigue probablemente por lo que estoy diciendo porque no todas estas cosas pasan ¿no? y sobre todo en los regímenes estos autoritarios pues es que hay que calcular muy bien en qué momento hay que volver a la normalidad y quizá Primo de Rivera no encontró no encontró ese momento ¿no? y aquello se le fue de las manos y volvió a toda la inestabilidad que había controlado en el año 23 en el año ¿eh? después se le volvió otra vez todo o sea digamos que en resumidas cuentas no consiguió nada más que alargar alargar por decir así si queremos decir alargar una agonía alargar una agonía mi general a raíz de lo que has dicho has hablado de de Alucemas me surge una pregunta y se habla de la participación francesa una operación combinada ¿realmente fue una participación decisiva o fue importante o fue testimonial simplemente? aquí hay una autoridad que está sentada a mi izquierda que del desembarco sabe hasta hasta los nombres de los marineros que que tiraron el cabo para bueno la la presencia de Francia en el desembarco en mi opinión por lo que yo he leído de las autoridades aquí presentes fue casi casi testimonial por decirlo así es decir ellos pusieron ahí un acorazado el acorazado de París un crucero el Estrasburgo y como media docena más de de embarcaciones bueno y y y la aviación si pusieron los aviones Forman que estaban al mando de Quintelán y que que estaban al mando de españoles y todo al mando del general Soriano bueno entonces pues pues yo en una expresión coloquial y probablemente frívola digo que dispararon cuatro cañonazos sí se fueron porque se fueron o sea no 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 estuvieron hasta el final se fueron antes donde donde sí donde sí actuaron fue después fue después es decir cuando cuando ya la cabeza de desembarco se consolida se toma Axdil y demás entonces empiezan lo que lo que fueron las operaciones del año 26 ahí Francia autorizado por España claro entra por el sur por el sur el protectorado entra con tres divisiones o sea que no es que entrar a un cabo y cuatro se lo da no entraron tres divisiones una de ellas por cierto marroquí entraron tres divisiones por el sur para para cooperar coordinadamente con las con las fuerzas españolas que estaban actuando por el norte ahí sí que Francia ahí sí que Francia actúa de verdad pero lo que fue el desembarco el hecho del desembarco yo quizás sea una opinión muy peculiar mía en particular pero pero aquí repito está el capitán de navío que sabe todo que yo creo que fue más bien testimonial un poco más hay un problema de calibre de los nuestros agorazados en Jaime que estaba allí y él tenían 30,5 que son 30 kilómetros de alcance el París tenía me parece que 380 con lo cual eran 38 kilómetros de alcance con lo cual se podía hacer una barrera de fuego que impidiese el refuerzo de tropa mora a la primera línea es decir ese era el objetivo de la presencia de los dos barcos franceses y la aviación pues fue un poquito más pero no no también influyeron mucho en el planeamiento en Madrid porque el planeamiento aquí en Madrid se hizo participó un capitán de corbeta Perechao Jordana el pequeño y varios oficiales franceses que vinieron trajo Petén para para el planeamiento yo no sé vamos tú lo sabrás mejor yo creo que los franceses en principio no tenían ningún interés en el desembarco en principio yo creo que todos porque claro ellos tenían ellos tenían a Gallipoli aquí metido te vas a hablar el año que viene lo de larga aceleró todo porque Petén está en Ceuta se viene a Ceuta en un crucero y se queda de acuerdo con Pino Rivera se van a Madrid y acentó o sea que lo de larga ese larga tú lo pronuncias de otra manera el guarra el guarra bueno lo de que sé yo que sé yo que sé yo que sé pero eso aceleró todo porque le vieron las horas a los lobos muy bien Francia ha sido siempre muy generosa con los odios sí sobre todo con España y ganaron muchas ganas no me tires de la lengua ¿alguna pregunta? sí por allí la última porque estamos en tiempo nos van a echar con cajas destempladas de aquí la conferencia del general ha sido muy interesante y pese a que ha sido también muy clara pues nos suscita más más preguntas intentaré ser breve voy a referirme solo a una tiene que ver con la respuesta que que ha dado acerca de lo que fue definitivo en en la guerra de Marruecos ha dicho usted mi general que que fue la aplicación de una doctrina según he entendido yo el el tener una táctica el cambio una táctica clara yo la pregunta es dentro de esa doctrina que papel jugó la progresiva profesionalización de unidades como fue el caso de la legión o de regulares que fueron aumentando en número y en contingente claro efectivamente efectivamente es así es decir mire vamos a remontarnos un poquito al año 20 al año 21 la legión la legión nace en el 20 ya en septiembre del 20 es decir que es un cuerpo todavía muy jovencito los regulares vienen del 11 vienen del 11 sí concretamente en la en la en la en la en la en la comandancia general de Melilla solo hay un grupo solo hay un grupo y no hay religión todo es reemplazo menos ese grupo de regular que por cierto se replega de anual en perfecto orden y llegan hasta 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 celuán en perfecto orden y entonces España fue desleal con aquellos soldados que los desarmó y los mandó para casa pero bueno ese es otro capítulo entonces y todo lo demás era de reemplazo ¿qué pasa? pues que era era un ejército creo haberlo dicho pues bastante desmotivado bastante desmotivado y con una preparación pues pues por la de los militares de reemplazo tengamos en cuenta además que habían licenciado un llamamiento en fin bueno todas esas cosas ¿cuál es el revulsivo precisamente de anual? ¿cuál es el revulsivo en cuanto a personal? que se suprime creo que lo he dicho se suprimen los soldados de cuota y entonces ya va todo el mundo va todo el mundo al servicio militar ¿no? que y he dicho alerta porque una cosa importante de eso es que se elevó el nivel claro es que no es baladí ese tema se eleva el nivel y luego y luego como se produce ese 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 aluvión vamos a decir así de juventud que se alista se van a se va a ir creando un núcleo fuerte de fuerza profesional de fuerza profesional la legión y los regulares y eso va a permitir evidentemente va a permitir esa vamos a emperar términos no muy no muy ortodoxos militares pero bueno va a entender va a permitir esa 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 punta de lanza ese ese núcleo fuerte de ese ejército con un con un grado de profesionalización ya importante que no tenía anteriormente es decir ya es un ejército motivado es un ejército instruido y adiestrado es un ejército bien dotado porque se adquiere armamento carros de combate fusiles ametradores granadas de mano el Mauser de 1916 etcétera 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 la telegrafía sin hilos que va a permitir la maniobra la maniobra por amplios frentes ¿por qué? porque ya puede haber un enlace entre unidades que no se ven físicamente ni tienen posibilidad de contacto físico pero si lo tienen por telegrafía sin hilos que se llamaba entonces y eso va a permitir por ejemplo la operación de Tifarui no hubiera podido hacerse sin medios de este tipo es decir bueno pues todo eso indudablemente va a crear un ejército que está en condiciones de recuperar ese terreno perdido y tal y ahora me va a preguntar usted ¿y entonces por qué no lo hicieron? porque cae el gobierno correspondiente y viene el otro y entonces lo que ha hecho este pues no vale y entonces pues todos quietos todos quietos que vamos a negociar vamos a negociar ¿cómo que vamos a negociar? si nos hemos parado le hemos cedido inmediatamente que un ejército entran defensiva y eso lo sabemos todos los militares que estamos aquí en un momento en que un ejército una unidad entra en defensiva le está cediendo la iniciativa al contrario porque si no no se pone en defensiva seguiría adelante ¿no? entonces le está cediendo la iniciativa al contrario y eso Adverkir lo percibe lo percibe claro que sí y entonces por eso viene ese contraseño de decir si tiene un ejército perfectamente preparado perfectamente instruido bien mandado bien dotado y y y motivado en esa película de alucemas se ve muy bien esa motivación están alucemas 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 es obsesivo es decir ¿por qué entonces no se hace? pues no se hace porque el gobierno decide que todos quietos que voy a negociar voy a negociar con quien no estaba dispuesto a a a a a cumplir ninguna de las cláusulas de la negociación pues si voy mandando si voy ganando si voy ganando que me viene usted a decir que vamos a negociar negociar ¿qué? claro es que está más claro el ABA esos contrasentidos que se están dando permanentemente ahí pero se creó un ejército que permitió ese desembarco claro desembarco que se podía haber hecho mucho antes pero bueno ¿desde el año 13 se llevó tanto de eso? sí ¿desde el 11? ¿desde el 11? en el 11 se empieza a hablar ya del famoso desembarco con con que estaba de ministro Luque Luque y de comandante general que era Chahueta bueno que sí que pero esa es según mi mil de parecer gracias muchas gracias gracias mi general yo creo que el número de preguntas avala tu conferencia perfectamente porque cuando las conferencias tienen interés pues se nota sobre todo en el periodo de preguntas muchas gracias y el año que viene estás emplazado para para el agua gracias aplausos Gracias. Gracias.